¡Sobre, papo, más templado! Si el que critica supiera que papá me ha bendecido, su lengua la recogiera, no fuera tan atrevido. Te doy la gracia, papá, por regalarme la vida. Te doy la gracia, papá, por darme sabiduría. Te doy la gracia, papá, por regalarme la vida. Te doy la gracia, papá, por darme sabiduría, papá. El poder para papá me da ganas de llorar. Para papá, para papá, lo que tengo y lo que soy, tú di gracias a papá. Si el que critica supiera que papá me ha bendecido, su lengua la recogiera. No fuera tan atrevido, si el que critica supiera, tu papá me ha bendecido, su lengua la recogiera, no fuera tan atrevido. Te doy la herancia papá, por regalarme la vida, te doy la herancia papá, por darme sabiduría. Te doy la herancia papá, por regalarme la vida, te doy la herancia papá, por darme sabiduría papá.